Sí, súper bien. Yo creo que nosotros, la gran mayoría de preparadores físicos del fútbol colombiano, nos compartimos los datos de la cuantificación de la carga. Por ejemplo, Nacional nos da los de ellos y nosotros les damos el de nosotros y los números que están haciendo los muchachos. Gracias. Gracias.